hola amigos de mencic bienvenidos a un nuevo divagando con ramón con ramón lo prometido es deuda porque lo dijimos en el anterior vídeo vamos a hablar un poquito de moda y precisamente de moda moda de la moda en general el grupo de música no que bueno es verdad sería buen tema pero no es otro día si quieres de la moda de seguir la moda de si la seguimos de si es obligatorio seguirla de que si la gente lo sigo no tú eres muy seguidor de modas a ver yo te diría que no pero lo soy no quiero admitirlo no quiero admitirlo pero al final todos nos fijamos en la moda a todos nos da un poco vergüenza salir de de lo que está escrito es decir ahora mismo por ejemplo hay varias modas está el oversize y ahora mira camiseta de picacho demás eso sí bien pero oversize que a lo mejor esto hace tres años me dice no porque no sé qué porque el brazo me queda muy ancho y ahora de repente me ha gustado y esto no es porque yo haya cambiado esto es porque la moda me ha hecho cambiar eso es verdad y además al final no puedes no dejarte llevar por la moda porque en el momento en que tú vas a una tienda tú compras lo que la tienda te ofrece no puedes crearte la ropa a tu gusto dentro de las opciones que te dan puedes ya ir un poco a tu rollo no a no ser que quieras pues seguir yendo con la camiseta del mundial 82 pero si no incluso lo retro también se lleva pero claro pero eso es retro original en cambio comprar algo retro ahora es distinto pero a eso me refiero que al final en el momento en que tú vas a una tienda y te ofrecen una serie de cosas tú estás eligiendo entre lo que te ofrecen y ahí ya pierdes un poquito de esa libertad de elección entonces al final te acabas fijando la moda sí o sí es que hablando ahora de libertad no voy a aprovechar esto para hacer un alegato a favor de corea del norte no lo voy a hacer pensé que me ibas a ir por corea del norte que horrible yo no estaba allí pero no yo tampoco así que verdad que tampoco podemos opinar pero he visto varios documentales y muchas veces en redes sociales se ha hecho muy popular el hecho de que allí hay un límite de peinados que puedes hacerte una serie de peinados pero no puedes hacerte lo que quieras en la peluquería que vale mal lo admito pero luego tú en españa aunque cualquier país occidental que sea un poco la moda occidental tampoco varía mucho los peinados o la ropa es decir aunque tenemos libertad de elección es una libertad de elección relativa porque al final las tiendas ofrecen lo mismo pero ha cambiado un poco la forma pero cada año pero todas las tiendas y al final los peinados que nos hacemos es lo que vemos a la mayoría o lo que vemos a la gente que nos gusta y ya está no nos salimos de ahí no nos salimos del degradado nos salimos de la permanente que está ahora muy de moda y durante un tiempo la coletita y ahora el corte este a tazón un poco que no es a tazón no es el la seta de antes muy cortito pero a tazón y te lo vas a hacer tú este verano me has dicho que queda bien por eso fíjate mira que yo no soy el mayor seguidor de moda del mundo pero ese peinado queda bien sí 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 entonces a ver pero sabes a lo que me refiero no esto hombre seguro que cuando te has levantado y no te esperabas un alegato a favor de corea del norte no pero pero es verdad lo que digo que la libertad de vestimenta y de peinado al final relativa porque al final vemos estamos obligados casi a hacer lo que nos dicta la moda a ver lo que la diferencia evidente con corea del norte es que si tú quieres ser contracultural e ir con otro una cosa completamente diferente puedes hacerlo y allí probablemente te vean como un escándalo pero es verdad que tampoco no es fácil ser contracultural o sea al final la persona que innova aunque cambia es la que luego crea la siguiente moda es la plan yo creo que en esto de las modas hay como cuatro tipos de personas está el el contracultural el que por por variar porque no le gusta lo que hay porque se cansa o porque ya dice ufa cuando llega un punto en el que es mainstream dice exactamente intenta buscar otra forma y innova y a veces le saldrá mejor a veces le saldrá peor es el que se arriesga es el que se pueden ríe de él o le pueden aplaudir incluso hay gente que le aplaude y luego les ríe de él y luego le acaba aplaudiendo luego está la segunda fase digamos que es la más yo creo la más amplia que es esas personas que siguen la moda ven a los que llevan esto y dicen vale lo copio luego están los terceros que yo creo que yo estaría ahí y no sé si tú estarías entre la segunda yo estoy más casi la segunda te diría en la tercera pero dime cuál es la tercera oye estaría yo que es el que cuando ve algo nuevo por tendencia natural lo critica es que tú eres pero no lo criticas de decir qué horror lo criticas de decir yo no me lo pondría y al final te lo acabas poniendo eso no es que no le voy a la persona que es el primero que se hizo la permanente y le digo oye que te queda fatal quítate ese mocho de la cabeza no evidentemente no pero luego pasa el tiempo me acostumbro a verlo y digo joder si es que mola y claro llego tarde a todo porque ya cuando yo quiero ponerme algo ya está con la siguiente es que es el problema porque al final te dejas una pasta en un estilo que luego a lo mejor ya está muriéndose y luego están los últimos que son los contraculturales del todo que son los que directamente pues siguen con llamando al carrefour prika y siguen con la camiseta de caja madrid y con cosas del mundial 82 si o con el pantalón pitillo en cara no se lleva que le da un poco igual oye pero eso también es tan creo que tanto el primer grupo como el cuarto es el más admirable y de hecho yo estoy convencido de que el cuarto si tú te empeñas en llevar siempre lo mismo en algún momento coincidirá lo que él lleva con la mano seguramente accidentalmente en ese momento esa persona estará en la onda como diría pero tanto el primero como el cuarto grupo no siguen la moda establecida por eso son minoritarios y por eso minoritarios es verdad pero el resto entre los que yo me incluyo y tuvo en parte no nos queda otra que queramos o no al final al final nos rendimos a dividirnos pero es una pena porque al final vas por la calle y cuántos looks diferentes ves más allá del tipo de color y demás viniendo aquí bueno alucinando claro vengo andando y me encuentro andando siempre transporte público caminar muy bien hablado ahí vengo y me encuentro a dos chavales una una pareja con un chándal corto ancho versáis tal no sé qué y haciendo un tiktok me he parado para que grabara en su tiktok y dicho casi yo les digo dejo paso a las nuevas generaciones por favor no voy a cortarles a los chavales aquí sus cosas nuevas es que cogiendo ideas también porque hay veces que me preocupo conmigo cuando yo creo que estoy en el grupo 3 y no en el 2 por una razón muy simple si yo voy por la calle y veo que mi ropa la lleva gente de las cuales cuando alguien lleva la misma ropa que yo que no es de mi franja de edad es decir un señor pero mayor o menor mayor mayor a mayor y que veo un señor de 45 años que tiene el mismo polo que yo la misma camisa que yo digo bueno pues igual no soy un seguidor de las modas muy rápido precisamente y por eso creo que yo estoy en el 3 y tú en el 2 ahí va el punto sí 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 yo también lo creo aunque hay modas que me acojo me encantan por ejemplo que ahora se lleve y lo de equipos de fútbol evidentemente porque hay camisetas muy muy bonitas de hecho en mente y todos los años hacen un artículo de las mejores camisetas y este año está en camino hombre porque este año las he sacado rapidísimo pero el problema es que este año no hay por dónde elegir buenas porque hay cada edad de efesio no está muy impuesto todavía pero porque yo en eso sí que voy a lo que no sé qué consejos podríamos dar para que la gente no esté tan enganchada a la moda no lo siga tanto y no se deje influenciar tanto hombre el mayor consejo es que no que no tengan miedo no que al final pues el pelo el pelo crece hazte lo que quieras en el pelo que el pelo luego crece y si no crece pues no pasa no puede pasar a cualquiera no te pasa que a lo mejor te arrepientes de no haber hecho algo porque no estaba dentro de lo que la moda requería en ese momento pues ya no digo de pelo es sino de vestimenta y tal porque a mí sí me ha pasado yo a lo mejor digo pues podría haber hecho me he vestido de una forma que no me atrevié en su momento por el que dirán que es muy asociado a la moda y a las tendencias de la sociedad en general el no te salgas de los parámetros establecidos y a lo mejor lo dices en unos años dices porque no dices yo es que voy muy a manías a comodidad yo por ejemplo estuve en colegio con uniforme no me puse un polo los tres siguientes años porque le cogí manía al polo era todos los días polo y luego me di cuenta y luego me di cuenta que era una estupidez porque el polo es una prenda cómoda a ti te gusta mucho yo por ejemplo aborrezco los polos a mí me parece una prenda bastante fresquita no sé es cómoda a mí el polo es una prenda que con el tiempo un polo así larguito tal me resulta comodísima un polo incluso de tela de camiseta pero con la camiseta de fútbol con botones incluso como las de cordones antiguas tal eso mola un montón de las modas actuales camiseta de tirante se llevan otra vez me matas me matas de verdad eso se ha llevado en todas las épocas es que la blanca básica la blanca básica la blanca básica yo recuerdo desde los 50 que es la peli está de marlon brando un trampio llamado deseo que fue un icono vamos del atractivo marlon brando en esa película hasta luego el yo soy cani 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 que daba una vergüenza ajena terrible se ha llevado durante las últimas siete décadas ha ido yo ahora he visto al chico este de eurovisión a damiano david que también la está volviendo además con canale y todo ya llevándola y no no y aaron piper y ya toda esta gente que dicta marca tendencia la está llevando y venimos el próximo día con comiseta de blanca mira pues yo nunca las he llevado pero seguramente las termine llevando por culpa de que estoy enganchado a la moda claro pero es que esto es como todo no te cuesta no relacionarla con tu padre o tu abuelo llevándolas debajo de la camisa en ese caso a lo mejor es extremo porque nunca me ha gustado demasiado para llevarlo pero es que lo que te digo hace unos años tampoco me veía con nada versays y ahora tengo pantalón oversize camiseta oversize y como yo mucha gente decir a mí me siento como un consumista capitalista pero bueno es que lo soy como toda la sociedad porque al final nos dicen se lleva esto esto y esto y nosotros decimos ala que voy bien yo te voy a proponer para ya casi cerrar el vídeo una cosa a ver si te apetece un reto que consiste en lo que bueno no sé si decir lo que nos digan porque pueden ser muy pero bueno tomar una decisión y sobre un peinado que esté guay y en algún momento en los próximos dos tres meses o bien trasladar una cámara una peluquería y hacernoslo uno cada uno o bien traer un peluquero aquí y cortarnos el pelo aquí en un peinado que esté de moda que opinas te atreves vale venga además tú tienes buen pelo te va a crecer si no es que yo me da mucho miedo el pelo pero eso vuelve eso vuelve seguro yo bueno haré clínicas de aquí en madrid ya cristiano rano tiene una de peluquero pero lo digo en serio y además si nos dicen algo o sea nos sugieren un peinado guay cogemos de su gente pero no vale decir uno que que no esté de moda y que vaya a ser ridículo no nos vamos a hacer crestas muy canas ya lo estamos haciendo exacto exacto no vamos a ser altruidad pero alguna cosita de moda tipo una permanente venga yo la atazón y tú una permanente pero que yo la permanente porque tienes más pelo no puede ser teñirme venga vale venga bueno pues alguna cosa que se lleve comprometete aquí delante de todos a que te vas a teñir el pelo para mentir porque tú lo das todo por mentir a ver yo lo doy todo por mentir pero el pelo es muy sagrado pero venga ya está venga me comprometo me comprometo a que tú te hagas no sé qué querías lo que me has dicho a principio te ha dado y como a tazoncillo esto que se lleva ahora pero como el como filfo de en el rollo sí por ahí yo me atrevo venga y tú pero también con el pelo como tiene el rubio ese rubio platino venga vale jajaja vale vale siempre tiene que salir ganando entonces sí venga entonces sí venga nos comprometemos a seguir la moda aún más pues sí porque ya es lo que nos queda claro que sí trato hecho venga trato hecho y nada suscribiros darnos like me has quitado la frase hoy eh ya estás en plan me haces teñirme ya eso es verdad venga vale pues termina tú que voy a acabar siendo aquí Phil Ramoden termina tú termina tú termina tú termina tú y pues nada el próximo día nos veréis con unas pintas o poniéndonos las o que ya estemos el próximo hemos dicho los meses el verdad bueno venga lo pensamos venga nos vemos adiós y 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